La experiencia nos ha enseñado que para nuestro propósito, estos son asuntos acerca de los cuales no necesitamos preocuparnos. Cuando se invite a un servicio, yo debo de ser el agradecido, ya que este servicio es para mi propia recuperación. Déjame botar mi emoción y mi contentamiento, esa euforia que sigo sintiendo cada que salgo a compartir. Y más el día de hoy que voy a compartir esta junta con varios amigos entrañables, principalmente el Richard, lo conocí chamaco al cabrón. Ya no estamos haciendo viejos en doble AMI, Richard. Bendito sea Dios. Y además de tener el gusto de volverme a encontrar a Juan Carlos, que es el que nos está haciendo el favor de sacarlos del anonimato. Gracias a todos y cada uno de ustedes por estar en disposición. Gracias, Chavita, por tomarme en cuenta. Gracias, Chavita. Pero sobre todo, reitero mi agradecimiento a Dios. El tema de hoy no es más que el programa de recuperación. El tema de hoy que vamos a tratar son los 12 pasos. El primer legado, la recuperación. 12 conceptos básicos que sirven para la recuperación del individuo. Va a ser a través de esos 12 pasos que los vamos a nombrar el día de hoy como 12 escalones, 12 peldaños. Para poder llegar a un despertar, experiencia espiritual, conversión, metamorfosis, resurrección, como quieras tú llamarlo. Pero antes de iniciar el tema en sí, permíteme robarte algunos minutos del tema para identificarme contigo. Yo nací en un grupazo, para mí el mejor de todo el mundo, el grupo Emperadores Portales. Estoy ubicado entre Metro Portales y Metro Ermita. Ahí fue donde nací. Yo estuve como tú en una casa de recuperación. Yo soy un producto nato, una prueba fehaciente, un testimonio real de que la casa de recuperación sí funciona. Yo estuve como tú, sentado en esa silla, escuchando junta tras junta, terapia tras terapia durante 10 meses. No es fácil estar en una casa de recuperación, albergue o casa de rehabilitación, como quieras llamar. Siente uno que se vuelve loco. Son las primeras disculpas que uno saca. Padrino, yo creo que ya me saturé de terapia, mejor me voy a mi casa y vengo a mis juntas. Siento que tanta junta me va a volver loco. Pero en mi grupo los padrinos son muy habilidosos y me dijeron, no, no podemos poner loco a un cabrón que ya está loco. Así es que no me vengas a chorear a mí. Es que padrino, siento que tantas juntas me dañan. No, si tú ya llegaste dañado. Padrino, es que siento que hasta la raya se me está borrando. Bendito sea Dios, fíjate que ya está virgen, te estás volviendo, güey. Con esto qué decirte que nunca le puede ganar a los padrinos, nunca. Llegué con la idea romántica, ignorante, de pensar que con tres, cuatro días saliendo del gesto alcohólico, alcohólica me iban a dejar ir a mi casa. Hice todo un plan, el cuarto día que estaba anexado, ya me habían dejado bañar obviamente, ya me habían prestado por ahí unas garras, alguien por ahí me había hasta llevado unos zapatos, porque déjame te cuento, yo llegué tan madreado al grupo que llegué sin calzones, literalmente sin calzones. Yo llegué con una blusa de mujer, porque me la prestó mi hermana, porque la camisa estaba basqueada, sucia, asquerosa, de días de andar de borracho. No tenía zapatos, porque nada más tenía uno, quién sabe a quién le aventé el otro. Y por eso llegué con chanclas, a veces pienso que yo soy el culpable, ya que en muchos grupos les pongan sus chanclas, dije, se me hace que yo fui el que puse la moda, cabrón. Tenía ya cuatro días, la mente ya estaba más tranquila, y se manifiesta la obsesión, pero sutil. Yo creo que con esto que ya escuché, yo creo que con lo que acabo de aprender, ya no vuelvo a beber. Mañana me paro, voy a la junta de estudio, me meto a desayunar, y a la siguiente junta de anexado ya no entro. Voy y le digo al jefe de anexo que me diga cuánto le debo. Fíjate, llegué sin calzones, pero era bien orgulloso. Que ya me da cuenta y luego le vengo a pagar. Me voy para mi casa, le pido perdón a mi mamá. Hablo con mi hermano, que me preste una lana para conseguir un trabajo. Después que consigue el trabajo, pago lo que debo, y después sigo trabajando para vestirme. A veces sí consigo novia, que es lo que me ha de hacer falta. Ya conseguí la novia, pero ahora voy a ir en serio y me voy a casar. Yo creo que lo que necesito es sentar cabeza. Después me voy de luna de miel, me voy en un crucero, y como para todos soy chingón de regreso, ya la traigo embarazada. A los nueve meses ya tengo yo gemelos, niños listos, sanos, guapos, hermosos, son hijos del Pipos, y les voy a dar la vida que a mí no me dio mi padre. Mucho amor, mucha comprensión, escuelas particulares, los voy a meter a natación, al taekwondo, a aeróbics, los voy a meter a la prepa, a la universidad, que terminen una carrera, se van a casar, van a tener hijos hermosos, ya estoy yo en mi reposet, ya tengo en mis piernas a mis chingados nietos, y no ha pasado más que un minuto de lo que te estoy platicando. La realidad es que tenía cuatro días en el anexo. Si a mí me deja vivir esta locura, yo no estuviera platicando contigo. Llegó el famoso cuarto día, me paro, hago vitalacha, voy a la junta de estudio, desayuno, ya no entro a la siguiente junta, y atoro al jefe de anexo, señor Rosendo, y le digo, quiero hablar con usted, y les pongo mis proyectos, y me dice, estás loco, apenas hace cuatro días llegaste en Lagunado, llegaste en delirios, te dieron ataques, llegaste vomitando sangre, y ahora resulta con que te quieres ir a trabajar, porque eso pasa en las casas de rehabilitación, es curioso, llegas a nivel T por ocho, años que has andado mendigando, en la indigencia crónica, y ya nomás tienes 72 horas en el grupo, intenta la responsabilidad, me tengo que ir a trabajar, si no, si me quedaba, se lo juro, es que mi familia me ha de estar extrañando, mis hijos no han de tener para su leche, ¿quién le va a comprar sus conchas a mi mamá? Y te vuelves responsable, pero no se la comieron, son alcohólicos, me atoraron, me detuvieron, no aflojé, era puerta abierta, y ya cuando me iba a ir, me detuvo un compañero, por eso estoy narrando esto, porque dentro de poco va a venir por aquí a San Andrés, al grupo La Palma, me detuvo un viejo que yo amo profundamente, él es el culpable directo, como conducto de Dios, de que el día de hoy me escuches en una tribuna, porque yo llegué muerto, alcohólicos anónimos, hace 29 años, el compañero Mario Palacios, mi padrino, yo ya iba para afuera, y antes de llegar a la banqueta, me dijo, ¿a dónde vas, Pipos? me sorprendió, me sorprendió que me dijera por mi apodo, me regresé, le dije, Señor, ya me voy para mi casa, ¿quién te hizo algo? ¿quién te sacó la lengua? ¿por qué te quieres ir? Nadie, Señor, estoy contento, pero sabe que es que me tengo que ir a trabajar, y me dijo, tú nunca has trabajado, Pipos, y las veces que has trabajado, únicamente has ido para juntar dinero, irte de borracho, me estaba restrejando, la verdad, en mi jeta, pero mi mente es racionalizadora, y lo primero que pensó, seguro mi hermana ya vino de pinche chismosa, pero ahora que salga, mínimo dos pinches vidos, y le rompo, no voy a alegrar esto, porque está ganando el sentimiento, y apenas estoy empezando, este viejo hermoso me detuvo, este viejo sabio no se derrotó, porque él vio que el jefe de anexo había trabajado conmigo, y yo no quería, pero este viejo no es como los viejos ahora de alcohólicos anónimos, que han perdido el amor y la mística, el servicio al nuevo, a la vida, y que cuando ven un cabrón renuente, dice, pues que reviente, que vaya por historial, que fondé, que nos la regale, no, mi padrino es de la vieja guardia, hizo su trabajo y lo hizo muy bien, me detuvo, me convenció, me atoró, todos mis argumentos, compañeros, todos, me los tumbó por tierra, voy a empezar esta charla, con una sugerencia, al compañero, que está el día de hoy, en la casa de San Andrés, si quieres que tu permanencia, en la casa, sea de poca madre, sea obediente, si quieres que tu permanencia, en la casa, sea un pinche infierno, sea desobediente, es de acuerdo, como te la quieras llevar, es duro, es muy duro el anexo, el albergue, la casa de recuperación, al revés, es muy duro, es para hombres, los tibios, los mediocres, los perdedores, los no ganadores, se van a quedar en la orilla, de ahí que quiero, iniciar esta junta, con una invitación, a los compañeros, de la casa, a que dejen que los padrinos, líderes o guías, hagan su trabajo, van a luchar, en contra de ti mismo, te van a salvar tu vida, aunque tú lo quieras, porque así me pasó a mí, pero vale la pena, mi hijo, sea obediente, quédate, si te dicen, pásate adelante, pásate, si te dicen, vete hasta atrás, pues vete, que te dan un servicio, hazlo, no larmes de a pedo, yo recuerdo, como al mes, en mi grupo, los lunes, aparece la lista, de los servicios, yo me había picudeado, con la segunda, porque era mujer, con Virginia, y recuerdo, que amaneció la lista, pipos, y tenía tres servicios, y dije, que pinche vieja, tan rencorosa, pero ahora que venga, mi padrino, la voy a acusar, y cuando llegó, mi padrino, bien indignado, le dije, sabes qué, que esa pinche vieja, me está haciendo, la vida de cuadritos, y yo no le he hecho nada, pues qué te hizo, se me dio tres servicios, bueno y eso, qué tiene, pero realmente, qué te hizo, pues eso, que me dio tres servicios, pues no te entiendo, me dijo él, si me hubieras dicho, me dio una cachetada, me aventó la madre, me escupió, pues voy de acuerdo, pero si te dio servicio, se lo deberías de agradecer, lo que pasa, es que la segunda, ya detectó, que eres bien pinche huevón, y por eso, te dio tres servicios, y hay compañeros, aprendí la línea, hacer todo, de buena voluntad, hacer todo, con humildad, y terminar haciéndolo con amor, pero tengo que empezar, con la obediencia, si no hay obediencia, no puedes practicar, la buena voluntad, si no hay buena voluntad, no vas a practicar, la humildad, y si no conoces la humildad, nunca vas a hacer, las cosas con amor, doce peldaños, pusieron en la invitación, hacia la felicidad, doce peldaños, el hombre hacia Dios, doce peldaños, hacia una vida útil y feliz, doce peldaños, hacia la resurrección, doce peldaños, hacia la conversión, doce peldaños, despertar, conversión, experiencia espiritual, ese va a ser el camino, déjame contarte, que a mis inicios, prácticamente, yo no entendía nada, lo único que captaba, era que, el señor que estaba, en coordinación, era el que rebanaba, el queso, porque cada que bajaba, uno, era una mentadera, de madre, me estoy hablando, de 29, 30 años, estábamos muy salvajes, hoy todo ha cambiado, y en los grupos, es puro amor y comprensión, puro amor y tolerancia, casi, casi, te pone en tu carta, ahí en, en tu carta, que va a querer mi niño, desayunar mañana, no, en mi tiempo, no wey, lo único, que entendía yo, es que estaba sin beber, como no lo sé, lo primero, que quise aprender, fue a terapiar, yo veía, que los padrinos, que gritaban, en la tribuna, y que terapiaban, eran los más famosos, eran los más populares, ya llegó el padrino, Mario, ya llegó Manuel, va a coordinar, Enrique, va a cerrar, Serafín, ya llegó por ahí, Benjamín, y uno se va con la finta, yo no entendía nada, mi primer contacto, con la realidad, viene siendo, cuando yo escucho, un compañero, arriba de la tribuna, manifestar, que tiene ocho meses, y que todavía, no se puede derrotar, y yo a nivel CIA, digo, pues qué pendejo, ¿no? ocho meses, porque tú de nuevo, dices ocho meses, se te hace toda una vida, yo decía, yo tengo un mes, y ya voy para mi segundo paso, este wey, tiene ocho, y no se ha podido derrotar, entonces tuve que apadinarme, y me dijo, mi padre, no es que la derrota, no es circunstancial, la derrota, tiene que ser, alma y corazón adentro, ah, qué trabajo, me costó aprender eso, ah, qué trabajo, poder adherirme, en un programa, no solamente, a través de lo físico y mental, sino a través de la emoción, y de la espiritualidad, ah, qué difícil es la derrota, cuando muy en el fondo, no estás agazapado, ah, qué difícil es el primer peldaño, cuando tú que estás albergado, anexado, piensas, que la que debe estar anexada, es tu viejo, la persona que te llevó, ah, qué difícil es la derrota, cuando ya tienes un día, unas semanas en el grupo, y ves a todos bien madreados, qué difícil es la derrota, cuando ves a los padrinos, dicen, puy, ese es el padrino, no, hombre, les voy a dar la vuelta, gacho, primer peldaño, primer paso, la derrota, el principio más antiguo, el principio más olvidado de la humanidad, compañeros, compañeras, el hombre se ha llenado de soberbia, el hombre está jugando el juego, que fue el alcohólico en la actividad, se siente triunfador en todo, sin darse cuenta que está perdiendo, nunca habíamos tenido tanto avance tecnológico, pero nunca habíamos vivido la situación de estar tan alejados, nunca tan cercas, nunca tan lejos, a veces me subo a la combi, ya ves como nos apiña, diez, doce cabrones, nalga con nalga, y codo con codo, y nadie se habla, nadie se mira, nadie se comunica, nunca tan juntos, nunca tan lejos, uno de los éxitos, uno de los ingredientes maravillosos, para empezar a subir en la escala, es que tienes que empezar desde abajo, diría Juan Manuel Serrat, bienaventurado, aquel que ha caído al fondo del pozo, porque de ahí en adelante, todo será cuesta arriba, la derrota circunstancial, con la que llegamos nosotros, por eso Pipos decía, ocho meses, y ese güey no se puede derrotar, yo apenas voy para dos meses, y ya ando en mi segundo paso, y aprendí la lección, la derrota no se puede condicionar, no lo hagas por mamá, no lo hagas por papá, no lo hagas por tus hijos, ni siquiera lo hagas por Dios, hazlo por ti, defiende tu recuperación, defiende tu vida, y esto tiene un porqué, muchos de los que están en esta junta, vinieron a un grupo, están anexados por mamá, por recuperar a la esposa, por el cariño a los hijos, o por no perder un trabajo, y qué va a pasar cuando salgan, resulta que las cosas están igual o peor, el acólico piensa que porque ya cumplió su proceso de tres meses, va a llegar a la casa y lo van a recibir con mariachis, que le van a poner globos y serpentinas, y no, lo primero que le dicen, ya te conseguimos trabajo, mañana empiezas, y tú que vas todo espiritual, pensando que te van a mantener, que hasta te van a dar para que le eches a la séptima, cuando vayas a tu grupo, te caes de la nube, y empiezan los reclamos, y empiezan los problemas, y si estás condicionando tu herrota, que tu esposa te vuelva a querer aguas, porque va a haber problemas, va a haber pleitos, y tu mente te va a decir, esta madre, y yo que lo hice por mi mujer, y mira como me trata, a la chingada mejor bebo, sí, ándale güey, como si fuera fuera a subir las crudas, los mismos compañeros vienen diciendo, para con los hijos, ni siquiera lo hagas con Dios, porque va a haber etapas dentro del proceso, en el cual tú salgas de la casa, y de repente no encuentras chamba, y tu mente te va a ganar, esta madre creo que, traía más lana cuando andaba de pinche borracho, era bien talonero, de perdida, llevaba pan a la casa, aplastado, pero llevaba pan, todas las pinches puertas se me han cerrado, y a quién le vas a reclamar, pues a Dios, y volteas la cara para arriba, y le dices, y ahora qué onda, yo ya que soy hasta servidor, bueno, ya soy hasta padrino, y no consigo chamba, yo sé que ya no te debo exigir, pero tú sabes que soy alcohólico, yo no puedo vivir bajo presión, fíjate, le estoy diciendo, si no me aliviaran, yo sí me voy al pedo, fíjate, hasta Dios lo amenazo, qué chingón, es un proceso compañeros, déjame narrar todo mi propia experiencia, porque para eso me trajeron, inicio, cuando estoy acostado, en mi catre, diez de la noche, diez y media, hay alboroto en el grupo, pienso que hubo alguna bronca, me despierto y voy al baño, y escucho, llegó un doceavo, y un doceavo, pero de alto voltaje, cabrón, y yo me voy a dormir pensando, un doceavo, qué será un doceavo, y luego de alto voltaje, cabrón, entonces en la mañana tempranito, porque allá nos paran a las seis, voy y me pego a donde están los doce pasos, y veo ahí, después de haber practicado estos principios, obtenemos un despertar, y digo, un doceavo, ha de ser un güey que ya se sabe todo el programa, que ya se sabe los doce pasos, pues yo era nuevo compañeros, entonces estoy bien expectante, a las ocho de la mañana, que va a entrar el doceavo, esperaba ver un padrino acá de traje, o algo, tipo profesor, y va entrando un cabrón teporocho, hidrópico, cirrótico, hepático, con las piernas de elefante, y yo digo, y este es el pinche doceavo, parece tanta pincha laraca, y yo le pregunto al jefe, y le dice, oye, ¿por qué tanta pincha laraca? No, es que trae una experiencia bien chingona, este güey se va a derrotar de volada, y le digo, bueno, ¿y qué tiene uno que llegar así para derrotarse? Y dijo, pues al parecer sí, y eso me desubica compañeros, porque yo digo, entonces yo no he fondeado, ¿cómo voy a practicar mi primer paso? ¿Cómo voy a subir el primer escalón? ¿Cómo voy a subir el primer peldaño? Obviamente voy y mi padrino, digo, oye padrino, fíjate que pasó esto, ¿y yo cómo le voy a hacer para derrotarme? Dice, no te apures, dice, mira, el primer paso dice, que muchos jóvenes van a llegar, y que para que se derroten, les vamos a levantar el fondo, pero no es tu caso, tú estás bien pinche fondeadote, no padrino, yo no pedí un 20, y me dijo, ¿tú crees que pedir un 20 es el fondeo? Porque como nuevo, yo pensaba que fondear era pedir un 20, andar en la pinche comuna, quedarme tirado, no tener familia, ahí viene la relación de lo que es para mí el primer peldaño, y me dice, mi padrino, lo que pasa es que estás bien engañado, mira Pipos, tú no pediste un 20 porque tenías familia aquí en Chingán, mamá, consígame 500 pesos porque quiero sacar mi licencia, me voy a meter de chofer, ¿cuándo se los pagaste güey? Carnal, préstame 200 baros porque voy a ver una chamba, ¿cuándo los pagaste? Carnal, préstame 300 baros porque voy a poner un negocio, prima, préstame un tostón, por eso no pediste un 20, porque tenías familia aquí en Chingán, pero es lo mismo, el que pide un 20 es porque nadie le presta cabrón, chinga su madre, primer engaño va para abajo, bueno está bien padrino, pero yo nunca estuve hospitalizado, a ver vamos a pensarlo bien, ¿alguna vez hiciste salunes? No, pues varias veces, ¿y qué hacías el salunes? No, pues me ponían suero, me traían mi melox, en la casel, mi mamá me hacía unos chilaquiles, pues eso está hospitalizado, nomás que el hogar te iba a pagar para que te atendieran, estaba tu pobre madre o hermana chingando ahí, eran tus enfermeras de gorra güey, bueno, pero yo nunca me quedé tirado, cuestionable, ¿alguna vez te quedaste dormido? Sí, en la sala, arriba de un coche, es más, ahora que me acuerdo, un día me metí al baño, y me quedé dormido ahí, sentado en la pinche taza, ¿te imaginas qué desmadre armé? y ya ves que en una fiesta, todos quieren ir al pinche baño, y ya estaba la pinche cola, y nadie me podía sacar, yo estaba tirado de pinche borracho, pues eso es quedarse tirado, tú piensas que quedarse tirado, es el que está en la banqueta, en el callejón, ese se quedó tirado, porque se le cansó el caballo, o porque ya no tiene casa, pero el pipo se revuelve, le digo, bueno, pero es que mira, por ejemplo, la primera vez que me quedé dormido, bueno, tirado, lo que pasa es que andaba chupando allá por Santa Úrsula, y en aquel tiempo, pues no había tiendas, ni vinatas, puro cabrón chelero, se acabó el pomo, como a las 10 de la noche, había pura chela, y a mí nunca me gustó, salí a Tlalpan, tomé un pinche coche, bajé a Portales, al Emporio, compré dos pinches pomos, me regresé en el mismo coche, me metí a la casa, y empezamos a chupar, y en la primera, por eso me quedé tirado, pero no porque me haya tirado el alcohol, es que me dio el aire, ese fue el pedo, y la próxima vez que te quedaste tirado, es que le revolví, empecé con Tecate, fuimos a la Ana María, lo chingamos el pulmón, después hicimos la cooperación para el desempance, alguien por ahí sacó una pinche olla medio tiznada, alguien sacó por ahí una botellita medio rara, que tenía hasta un gusano adentro, bueno, hasta el pinche gusano me lo tragué, ok, acepto, me quedé tirado, pero no fue el alcohol, fue la revoltura, y si te vuelves a quedar tirado, fue la debilidad, tengo 15 días de briago, no le entro ni a los pinches sacociles, no le entro ni a la pinche botana, está bien, me quedé tirado, pero no fue por el alcohol, me tiró la falta de alimento, me tiró la debilidad, ese es el problema de la derrota, una pinche mente desafiante, engañadora, una mente hábil, una mente racionalizadora, ese es mi problema, pero te vengo a dar la buena, y los que ya me han escuchado, saben que soy reiterativo, pero a mí me fascina, me encanta este ejemplo de lo que es la derrota, te voy a mostrar en esta noche, lo que es la derrota, pero al estilo doble A, una derrota sabia, y ahí la gran paradoja, hoy te la vengo a descubrir, porque cuando me derroté triunfé, porque cuando dejé de luchar vencí, esa es la gran paradoja, que hoy te vengo a descubrir, resulta que a la vera de un río, a la orilla, creció un joven roble, sano, fuerte, robusto, raíces firmes, y a su lado creció una espiga, frágil, chiquita, débil, pero sabia, de repente un día que estaban platicando, le dice la espiga frágil, al egocéntrico roble, oye, desde hace rato escucho como si acercara, un pinche huracán, y dice el cobre roble, ¿y cuál es el pinche pedo? pues que es un huracán, no, preocúpate tú que eres frágil y débil, pero yo, joven, fuerte y hermoso, ¿qué me puede hacer el pinche huracán? en mil máscaras y el brazo de oro, me vale madre, al fin que ya vino a compartir, ahí si le dicen, y es otro pedo, además es mi cuate el Rubén, sigue la plática, y le dice la espiga, ¿sabes qué? que ese rumor ha crecido, y creo que lo que viene es un tornado, y el joven roble egocéntrico le dice, ¿y cuál es el problema? le dice la espiga sabia, ¿sabes qué? vamos a dejarlo pasar, y el joven roble dice, no, déjalo pasar, tú que eres frágil, pequeña, yo fuerte y hermoso, yo le planto cara al pinche tornado, compañeros, joven roble egocéntrico, espiga frágil, chiquita, débil, pero sabia, viene el tornado, la espiga sabia, lo único que hace, es doblarse, y el joven roble, le planta cara, pasa el tornado, se levanta la espiga, y ni siquiera la despeinó, y el joven roble, raíces firmes, ¿a dónde terminó? anexado en emperadores portales, el chingón se tuvo que fretar 10 meses ahí el güey, ni para palillo de dientes, esa es la experiencia de a, si el alcohol te reventó, déjalo pasar, deja ahora que chupen los chavos güey, si no luego con quien trabajamos, diga que vengan ya como clientes, y si ya la droga te reventó, ¿qué andas ahí de pinche necio? ahí es que yo le meto la piedra, pero ahora le voy a meter a la mota, y si eres motorolo, le voy a meter a la piedra, ya nomás me voy a aventar una rayita, que ya nomás una pinche grapa, y termina hasta con la pinche engrapadora güey, compañero, la experiencia es sencilla, ya bebiste lo que te tenías que beber, ya consumiste lo que tenías que consumir, ahora vamos a crear un nuevo estilo de vida, un estilo a nivel alcohólicos anónimos, una dependencia negativa, la vamos a eliminar por una dependencia positiva, vamos a dejar la oscuridad, y vamos a partir hacia la luz, vamos a dejar la muleta negativa, y vamos a adquirir una muleta positiva, sería criminal, quitarte tu alcohol, o tu sustancia, sin darte nada a cambio, y eso que te vamos a regalar, es un programa de recuperación, 12 peldaños hacia la felicidad, ese es el recorrido señores, tiene que empezar desde abajo, no puedes subir en la escalera a la mitad, no puedes trebar en el segundo peldaño, no, tienes que iniciar desde abajo, primer peldaño la derrota, y de ahí todo será cuesta arriba, segundo peldaño, el sano juicio, ay cabrón, dice el segundo paso textualmente, en la parte final, toda junta de alcohólicos anónimos, a la cual yo asisto, será un seguro adicional, de que Dios me va a devolver el sano juicio, imagínate yo en mi casa de recuperación, junta tras junta, tras junta, no es que me estuviera volviendo loco, es que añoraba, me ganaba la calle, me ganaba el enfermo, me aburrían, pero entre junta, y junta, y junta, y junta, Dios empezó a devolverme el sano juicio, si viví la etapa del beligerante, del agnóstico, del ateo, del no creyente, pero empezaba a creer en ustedes, había algo mágico y tangible, los padrinos estaban sin beber, nadie me ofreció un trago, nadie me deseaba mal, todos me daban orientación, todos me arropaban, todos me daban línea, había encontrado a los míos, sano juicio, cordura, el acólico piensa, que todos sus compañeros están locos, menos él, vamos a hablar de sano juicio, alguien conoce un cabrón que esté loco, y todos volteamos a vernos unos a otros, después se hablar un cabrón arriba, y dices, ay que jodido esté ese güey, que bueno que ya llegó un grupo, ojalá y se quede, ay que puteado esté ese cabrón, no manicomio, ojalá y se recupere, como andaré, a ver si tienen por ahí un papelito de buena voluntad, hasta que te vuelven a sacar del autoengaño, y te empiezan a mostrar tu pinche locura, fíjate la que te vengo a regalar, porque no es mía, pero a mí se me quedó grabado, un individuo, un día despertó en el manicomio, hospital para enfermos mentales, despertó, gracias papá, y como en las películas, on toy, de repente por ahí pasó una enfermera, un enfermero, y le dijo, ey, 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 sí dígame, oiga, ¿dónde estoy? Está uno en un hospital, sí, pero ¿qué clase de hospital? no, pues está en el fray Bernardino, pero ¿por qué? si yo no estoy loco, pues no sé señor, yo nomás soy un enfermero, espérese tantito, ahorita que venga la enfermera, o que venga el doctor, ya llegó el doctor, y le dice, oiga doctor, pues yo por qué estoy aquí, si yo no estoy loco, si es que lo trajo su familia señor, no, pero yo no estoy loco doctor, yo me voy, dame mi ropa, sí se va a ir, pero primero vamos a platicar, y se lo lleva al consultorio, el doctor, y el alcohólico, les pone sus razones, sus motivos, y le dice el doctor, ok, yo te entiendo Pipo, no estás loco, pero nomás contéstame, es de una persona normal, perderse durante dos meses, sin preocuparse, si sus hijos comen o no comen, o es de un pinche loco, no, pues es de un pinche loco doctor, es de una persona normal, perderse en las calles dos meses, sin comer, sin bañarse, sin llegar a casa, sin preocuparse de nada, únicamente bebiendo, tú crees que eso es de una persona normal, no doctor, tiene usted razón, si estoy loco, hijo de la chingada, este individuo salió del manicomio, y pregúntame, ¿a dónde fue? ¿a dónde crees que fue? ¿a pedir perdón a su familia? ¿a darle gracias a la morena? ¿se fue a chupar? ¿se fue a beber? ¿por qué es la locura? que yo vengo a erradicar, una obsesión mental, un pensamiento fijo, que desplaza el resto de las ideas, y el alcohol, se convirtió en el centro, de todas mis actividades, estoy loco, te lo acabo de nombrar, voy a mi casa, pido perdón, consigo dinero, consigo trabajo, ya me casé, me voy de crucero, la tengo embarazada, ya tengo a mis hijos, ya estoy en mi reposé, en un pinche minuto, resolví mi vida, 28 años viviendo a lo pendejo, y en un minuto, arreglo mi vida, y todavía pregunto, si estoy loco, y todavía pienso, que no soy de ustedes, y donde viene el cierre, con broche de oro, es en una junta candente, en el grupo, ya como a los dos, tres meses, hubo guerra, recuerdo, que coordinó, el padrino Enrique C, creo que subió, por ahí, al Benjamín, el casatónico, y se mentaron la madre, bien feo, y después subió, el padrino Serafas, y le mentó la madre, a Benjamín, y al coordinador, horrible, pero después subió, el compañero Arturo, y creo que le mentó, la madre a todos, y luego subió, el padrino Mario, y terminó la junta, con una mentadera, cabrón, y dije, se van a dar, en la madre, estos güeyes, yo ni casco traigo, hijo de la chingada, con qué me voy a proteger, terminó la junta, se salieron todos, al pasillo, que llamamos hall, yo me quedo, hasta el último, siempre fui cobarde, y ya que no escuché, sillazo o algo, me voy asomando, poco a poco, se estaban abrazando, los güeyes, felices, 24 horas, ay que bonita junta, oye que chinga, dije, no mames, tan locos, estos güeyes, y no me equivoqué, por eso, me quedé compañeros, decía el padrino Andrés Alvarado, Richard, cuando llegó al grupo, había salido del manicure, se asomó a la puerta, de emperadores, en la puerta, de la sala de terapia, y le dice, puedo pasar, ese coordinador, pues ya estás adentro, pásate, y se acerca, hasta el coordinador, y le dice, pero el voz baja, dice, es que acabo de salir, del manicomio, y dice, coordinador, no, acabas de llegar al manicomio, papá, que es muy diferente, compañeros, el sano juicio, no lo va a tener, que devolver Dios, voy a reiterar, cada junta, la cual yo asisto, es un seguro adicional, de que Dios, me va a devolver, el sano juicio, siempre y cuando, mi relación con él, sea buena, esto quiere decir, que tengo que ilvanar, el tercer peldaño, poner mi vida, y mi voluntad, al cuidado de Dios, ¿qué sé yo de Dios? Pues que había que rezarle, ¿qué sé yo de Dios? Pues que no me quería, ¿qué sé yo de Dios? Pues que ya me ha castigado mucho, ¿qué sé yo de Dios? Pues que han deputado conmigo, ¿qué sé yo de Dios? Pues desde chavo, me mandó a la chingada, pero lo único que yo sé de Dios, entonces tengo, mi primer enfrentamiento real, a nivel espiritual, mi primer lucha interna, mi primer combate, espíritu contra espíritu, diría, el famoso doctor Carl Jung, y me enfrento, con mi padrino, en una plática, que nunca se me va a olvidar, padrino. Yo quiero creer en Dios como ustedes, pero a veces siento que son hipócritas, yo a veces escucho a los viejos manifestar en la tribuna, que gracias a Dios no han bebido, que gracias a Dios han salido de la crisis, que gracias a Dios resolvieron tal problema, y yo no les creo, padrino, a veces pienso que son farsantes, a veces iba yo con los padrinos y me decían, cuando tengas tu despertar, vas a escuchar el trino de los pajaritos, y yo decía, ay no mames, se están cayendo de la pinche contaminación, se están muriendo los güeyes, vas a ver como los verdes tienen diferentes colores, solamente que sea una de la golden, y que la otra sea colita de borrillo, pues son los únicos verdes que yo conozco, wey, padrino, ¿por qué me siento incómodo cuando hablan de Dios? Padrino, trato de imitarlo, subo a la tribuna y me siento hueco como un carrizo, ¿cuál es mi problema? Y mi padrino que es muy sabio me dijo, mira Pipos, tu problema es muy común entre los alcohólicos, tú crees en Dios, wey, aunque fuera para mentarle la madre a quien te dirigías, tu problema es creer que Dios no cree en ti, y le atinó compañeros, ese era mi grave problema, desde niño me habían lastrado, si haces esto, Diosito se enoja, mira, Chuchito te está viendo, mira, Dios odia al pecado y al pecador, Dios te va a castigar, te vas a ir al pinche infierno, te vas a quemar las pinches patas con el demonio, ya se te subió el muerto, ahí viene el pinche chupacabras, pa' la madre, a puro pinche miedo y susto, padrino, entonces, ¿cómo le voy a llenar el camino a la luz? ¿cómo voy a practicar mi tercer paso? Limpia tu casa, por eso engarzamos el cuarto, quinto peldaño, cuarto, quinto paso, primer contacto consciente con Dios, ¿cómo puedo albergar a Dios, compañeros, si mi corazón está lleno de odio, de resentimiento, de cólera, de venganza, de frustraciones, de soledad, ¿cómo puede un corazón herido, cómo puede un corazón nefasto, cómo puede un corazón perverso albergar a Dios? Ahí es donde va a tener que venir el trabajo, poner la vida y voluntad al cuidado de Dios, pero ¿de cuál Dios? ¿el que traes en tu estampita? al del cambalache que te tiene que dar algo a cambio para que le puedas llevar su veladora, si no, no le llevas ni madre, al de crees como tu santo que lo paras de cabeza y si no te consigue novio hasta lo tiras a la basura, te encabronas, la amenazas, te doy una semana más y no al pinche bote de la basura. Antes de conocer el principio de Joshua o Yahvé o Jehová o Mahoma, antes de conocer el principio del Dios de mis padres, antes de conocer el principio de la liturgia, de la teología, antes de conocer el principio del ritual, de la veladora, de la estampita o de la cruz, tuve que aprender mi propio recorrido. Hombre, conócete a ti mismo y me reconocerás. Ahí está escrito o no es verdad que somos imagen y semejanza de Dios. Empecé con los resentimientos, resentimientos hacia la vida, hacia mi padre porque me había abandonado, hacia mi madre por ser una persona tibia, mediocre, hacia mis hermanos porque sentí que nunca me apoyaron, hacia mi familia porque ellos no sufrían, como yo, hacia Dios porque nunca se condolió de mi dolor. Estaba dolido, resentido, encabronado con mi padre. Aquel trabajo fue descubrir cuando me divorcié, cuando me distancié, cuando me alejé de él, cuando le dije desde aquí en adelante tú córtalas, tú ve y cuida a tus enfermos, cuida a tus apóstoles, a mí déjame en paz. El pipo se va a guiar solo y me convertí en mi propio Dios. Algo así como pongo mi vida en mi voluntad al cuidado de Dios, tal y como yo me concibo, cabrón. Me convertí en mi propio Dios. lo diría el capítulo cuarto el agnóstico quién eres tú para decir que no hay Dios. Mira, yo no vengo el día de hoy a discutir sobre teología ni vengo a tratar de convencerte si existe Dios o no, ni vengo a convencerte de que creas en Dios y que es el camino no. Únicamente te vengo a dar mi recorrido, únicamente te vengo a mostrar cómo hace 29 años que llegué muerto a un grupo desquiciado de mente agónico espiritualmente desahuciado físicamente el día de hoy está convirtiendo en un grupo llamado San Andrés y el único que lo pudo lograr fue Dios. Obviamente el grupo como conducto y empezó el recorrido resentimientos pero también tuve que aprender a perdonar porque a veces nos enseñan a trabajar resentimiento pero nos enseñan a perdonar y resulta que ya tienes 15 años en el grupo y sigues trabajando resentimiento sigues encabronado con tu mujer con ganas de decirte pues entonces trae la recuperación mejor tú y vete tú a tu casa güey resulta que ya tienes más de 10 años y sigues trabajando tu misma violación hasta que el padrino te dice la neta ya fue violación no lo gozaste porque ya son 10 años siempre estás chingando con lo mismo trabajaste tu resentimiento pero no has trabajado el perdón me enseñaron compañeros si yo no me conozco no me puedo comprender si yo no me comprendo no me puedo perdonar y si yo no me perdono no me puedo amar lo mismo pasa para las personas si yo no las comprendo como las puedo perdonar si no las perdono como las puedo amar me dejaron despoticar me dejaron tirar blasfemia por la boca hasta que me atoraron y me dijo el padrino ok ya dijiste que tu mamá fue lo peor ahora nomás dime quien te cuidó cuando estabas enfermo güey mi mamá es más se me hace que hasta tú fuiste de esos pinches ingobernables que desde el vientre de tu madre estuviste chingando y te brincaste el pinche proceso y te diste luz verde desde a los siete meses güey ni siquiera cumpliste los nueve ya desde ahí la armabas de a pedo has de haber sido de esos pinches cuincles chillones que les dan la pinche teta cualquier niño normal le da la teta se llena y se duerme hasta viento un eructo tú no tú te chingabas una y te brincabas a la otra güey y chille y chille y come y come o come y come y chille y chille cabrón quién te lavó los pinches pañales en aquellos tiempos señoras no había aquí bebé de que de que de que no quién te llevó a la escuela quién te daba de desayunar quién te agarraba de la mano porque eras bien güey hasta para atravesar la pinche calle eso es lo que no ves tenía razón es clásico del joven mamá a mí no me esté chingando usted ya vivió su vida qué hiciste de comer amá pinche viejo a mí qué me dice si nunca me ha dado una muestra de cariño es más lo odio maldito muérase me da para mis tenis papá y donde que quieres michael jordan te dan panal y te emputas tuve que botar mis miedos tuve que trabajar mi sexualidad pocos lo saben pero el 80 90 por ciento del problema del enfermo alcohólico adicto enfermo emocional es a nivel sexual sea pasivo o activo hay mucha pinche ignorancia mucho pinche tabú mucho acto de mal juicio y por qué no hasta actos aberrantes cargas estigmas losas costales vergüenzas que viene uno cargando toda la vida cuarto quinto peldaño el vómito del alma cuarto quinto peldaño el perdón conmigo mismo el perdón para con Dios ahora entiendo ahora veo por qué tanto trabajo de los padrinos en insistir que el alcoholismo es únicamente porque bebiste alcohol es un síntoma si le metes a la droga pues eres drogadicto pero también es codependiente si tienes conductas adictivas la fuga el líquido el nombre de la sustancia es únicamente la punta del iceberg yo vengo con profundos graves problemas a nivel psique a nivel mente que es lo que tengo que venir a trabajar pero imagínate estar en un cuarto quinto paso y seguir terapiando estar en un cuarto quinto paso y terapiar a los demás estar en un cuarto quinto paso y no encontrar fallas únicamente nuevamente el patito feo yo recuerdo que en mi primer escrito y esto es clásico y si me lo dijo mi padrino la primera vez que yo escribí me dijo subraya meso seguía yo hablando subraya meso subraya meso y cuando terminé me dijo de las partes que subrayaste donde vas a empezar a escribir y cuando yo entrego mi primer escrito mi padrino dice ya ni sigas vámonos a la pinche doceava porque yo vivía en portales vámonos a la delegación y vamos a levantar actas todos te dañaron güey con dos tres actas que levantemos y alguna demanda que ganemos hasta millonarios nos volvemos porque volvía a culpar a todos compañeros tengo que llegar en la encare el enfrentamiento el mano a mano pero ahora no con el señor alcohol para poder empezar a vomitar mi verdadero rencor mi problema es sencillo compañeros igual que Bill W yo tenía que ser el número uno yo estaba dolido con la vida con Dios y con todos porque no me habían dado lo que yo merecía yo tenía que ser el número uno porque en el fondo de mi perverso corazón siempre me sentí el último de sus criaturas por eso me alejé de Dios sexto peldaño vamos a dejar las canicas vamos a dejar el juego de té y ahora nos vamos a poner los pantalones cortos y nos vamos a poner nuestro traje sastre vamos a salir de ese kindergarten y vamos a enfrentar la vida ahorita manejaba con el Richard dos tres situaciones que le decía mira en una forma o otra bendito sea Dios creo que nosotros ya estamos hechos tiene un buen rato que yo pienso que la bronca no es el problema que el problema realmente no es el problema sino como enfrento el problema miren compañeros dice la literatura que este es un gimnasio espiritual y si tú vas al gimnasio pero te vas a hacer güey bueno ni siquiera te bañas cabrón que va a pasar cuando subas al rin cualquier pinche problemita te va a zarandear pero si yo llego a mi gimnasio espiritual y me pongo mis guantes que es decir que alzo la mano para subir a tribuna y brinco la reata que quiere decir participar en el grupo servir café hacer un servicio hago mis raud de sombras como que quiero terapiar y me terapean como que me aviento unos rounds con la pera y con el pinche costal o sea estoy en la tribuna coordinando yo estoy fortalecido así es que cuando suba al rin por muy grande que sea el problema mínimo un pinche empate si le saco me cae sexto paso vamos a dejar a los niños y nos vamos a convertir en hombres alerta alcohólico eres tan pinche habilidoso yampón que aquí vas a convertir tus defectos sin virtudes ok ya alumbraste el camino con el final de cuarto paso ok ya diste el vómito ahora de aquí en adelante ya no te puedes engañar pero la literatura te previene vas a seguir el acundo pero ya va a ser con ira justificada no padrino es que si le tuve que voltear un pinche cachetadón a mi vieja a mi me dolió más que a ella pero fue por su bien si la conocieras si le tuve que dar un madrazo a mi chavo es que ya le hablé por las buenas por las malas y no entendió padrino me dolió mucho pero fue por su bien ahora ya es ira justificado sigue reventando a los compañeros y todavía les dice es que es amor adulto a mí me van a odiar pero cuando se valvan hombres me lo van a hasta agradecer ira justificada ahora resulta que termina la junta me voy para mi casa pero antes me chingo unos pinches tacos de suaperro compañero yo con cuatro tengo con eso me lleno pero la pinche gula es cabrona y veo por ahí el pinche choricito que llega así bien chingón y mente me dice pues chingate uno no pues ya estoy lleno pero el güey ese del taquero pues le haya y hasta lo pone así como a dorar le digo a ver pásame dos fíjate ya no fue uno como va creciendo el rollo y ya lo está picando ah pues de una vez dame tres ya cuando me doy cuenta compañero ya me chingué doce pinches tacos pero eso no es gula es que ahora es buen gusto güey fíjense como un disfrazo el pinche defecto de repente ya no vas al grupo y te atora el padre y no es que sabes que padre y no que me dieron un taxi y me lo dieron tiempo libre y pues le tengo que chingar pues ando bien endrogado pero no más me aliviano y allá les caigo órale güey pues es tu vida pasan los meses y no regresa lo vuelve a atorar el padre y uno que pasó güey pues no que todavía sigues endrogado no la neta te voy a decir la neta me he ido re bien lo que pasa es que mi patrón me quiere vender el taxi y se lo estoy pagando entonces le tengo que chingar más 12 horas trabaja este güey y a veces hasta 14 algunos de ustedes pueden pensar que este cabrón es huevón perezoso pero no va al grupo ya pasaron uno año dos ya tiene su taxi y sepa bueno ya tienes tu taxi porque no haces servicio lo que pasa es que me venden otro y ese lo voy a dar a trabajar quien de ustedes podría decir que este cabrón es huevón pero te aseguro una cosa que ese güey es el más pinche huevón del grupo lo atoro como padrino le digo bueno güey a final de cuentas cuál es su pinche idea no pues tener unos pinches 10 taxis para aquí es que ya con mi flotilla padrino lo doy a trabajar y ya no más vivo de mis rentas diga a ti en el fondo era el más pinche huevón ya no más quería recibir cuentas el cabrón sexto paso es un paso muy delicado igual que el séptimo séptimo peldaño porque aquí vamos a hablar de perfección señores y no la perfección del alcohólico porque el alcohólico no puede ser perfecto es un mito la perfección aquí vamos a hablar de la perfección de Dios déjame ponerte un ejemplo sencillo los que estén acostumbrados a leer libros de motivación o de superación saben que desde hace muchos años los libros nos han puesto una especie de símbolo alegoría de lo que es el éxito es llegar a la montaña lo habla el mismo Bill W cuando tiene cuatro años y está viendo el monte lo habla Bill W cuando tiene su hot place o cálida iluminación llegar a la montaña si yo te digo que ese símbolo ya es obsoleto tú debes de tirarle a la luna mi niño si le tiras a la montaña te me vas a quedar en la meca meca cabrón mínimo tienes que tirarle a la luna o sea te estoy invitando a que le tires a la perfección de Dios pero soy un ser humano que me gustan todavía mis desmadres mis defectos me gusta sentirme superior a los demás me gusta chingarme doce tacos me gusta hacerme pendejo y no llegar al grupo me gusta que ahora sirvan los demás no que sirvan los nuevos y no se van a hacer enanos espirituales casi casi tú ya como que estás jubilado bueno sexto o séptimo paso para mí sexto o séptimo escalón o peldaño son los pasos que van a dividir al normal o que se quiere sentir normal con el verdadero alcohólico anónimo mira alcohólicos militantes ya vemos miles pero miles ¿cuántos alcohólicos anónimos crees que conozco? me sobran dedos aquí vamos a ir a la perfección de Dios el juego es sencillo señores ya no pidas dinero cabrón si no vas a pagar ya no le andes cantando a las compañeras cabrón ya no robes en tu empresa ya no le grites a tus hijos ya cúmplele a tu viejo quizá de vez en cuando güey llega hoy en la noche y abrázala por atrás y dile ¿qué te hiciste que estás tan suavecita? ella sabe que estás mintiendo güey porque ni cremas le compras pero te lo va a agradecer ¿por qué no llegas hoy en la noche y despertas a tus hijos y les dices que lo amas para qué padrino si ya lo saben pero ya se los dijiste güey no pero se los demuestro pero ya se los dijiste güey no pero ya se los dijiste estos pasos compañeros o peldaños en algún tiempo llegaron a llamar los pasos olvidados sexto séptimo peldaño voy a ir a la perfección de Dios si de niño mi héroe era el Spiderman quería andarme trepando en las pinches paredes o el Superman me ponía hasta mi pinche capa y me aventaba de un chingado lavadero si de adolescente mi ídolo era el Hugo Sánchez y quería aventarme una pinche uguiña o una pinche tijerita si de más grande mi ídolo fue el Sal Sánchez el Julio César y andaba tirando madrasa a diez sin esta pedo porque el día de hoy si mi ídolo se llama Cristo no puedo tratar de emularlo ay no porque van a decir que ya soy santo y yo no quiero quedar blanco como la nieve no yo quiero seguir siendo normal miedo al compromiso miedo a ser recto te espero en un mes júralo y dicen que soy profeta Richard ¿por qué no tratar de empezar a vivir bien? mira porque si voy a hablar de felicidad es muy cabrón la felicidad es muy relativa hay gente que dice que sería feliz si tuviera su casa propia años buscando tener la puntuación y cuando le dan su crédito lleva hasta mariachis está festejando que se endrogó 30 años de su vida güey y resulta que la casa no fue la felicidad que pinche casita está muy chiquita que ahora tiene que irse hasta Chalco güey y que además los problemas siguen es relativo algunos piensan que van a ser felices cuando encuentran el amor de su vida para la madre otros piensan que van a ser felices cuando el amor de su vida se vaya ya que el soltero quiere vieja y el casado la quiere votar muchos piensan que van a ser felices cuando encuentren trabajo y otros cuando lo dejen hace algún tiempo leí una especie como de relato que decía hora que crezca hora que termine mis estudios hora que me reciba hora que ya trabaje hora que me case hora que tenga hijos hora que me jubile y pasó su chingada vida y se quedó en el puro hora la felicidad a lo mejor podría ser si me sacara la lotería ya hay cabrones que se han sacado la lotería y terminan locos si tu felicidad fuera tener mujer ¿cuál sería la felicidad de un padrote que tiene ocho? si tu felicidad sería tener un coche ¿cuál sería la felicidad de Henry Ford? si tu felicidad fuera tener una casa ¿cuál sería la felicidad de Carlos Sling? entonces deja ver si me acomodo un poco la felicidad es hacer lo que te gusta es querer lo que tienes es querer lo que haces sentirte contento y realizado vivir con sencillez ya no estar lleno de pretensiones compañeros hay gente que lo tiene todo y no es feliz me cae que no es feliz tienen casa propia negocios dinero tienen las viandas que quieran pero no son felices imagínate un cabrón millonario con una mesa repleta pero solo o imagínate un cabrón con dinero pero que le diga el doctor café ya no carnes rojas a la chingada aceite ni madres frituras coca ya no puede usted tomar puta madre pues que voy a vivir con pinche danonino vitalino que madres mientras que puedes ver a la gente humilde porque yo los veo ahí donde yo trabajo va mucha gente que viene todavía de pueblo y andan cargando su canasta o su cajita vendiendo mazapanes o galletas y van con toda su chingada pipiolera cuatro o cinco cabrones porque no saben lo que es planificación y aunque lo sepan pues sale más caro un pinche condón que una pinche lata de sardinas imagínatelos cuando llega la hora del pipirín se sientan en la pinche banqueta que les gusta cabrón no hay pedo de que ahorita lo anote y no es que se ocupe una mesa no cualquier banqueta es buena se van a la tienda se compran su pinche sardina tres pinches baros de chile de árbol dos kilos de tortillas no sé cien gramos de queso de puerco una pinche coca porque ahí tienen pedo ahí ya los civilizamos a los güeyes y comen se hacen unos pinches tacos con dos tres tortillas que no otro pedo bueno nada más porque soy orgulloso pero a mí si me han dado ganas de sentarme y decirle te echo humildad hijo de la chingada ahorita recuerdo de un paisa que pasaba la gasolinera y vendía cacahuates y huevos duros y chitos y patitas y la chingada y nos llevábamos y yo le dije ya búscate una chamba ya quita de pinche huevón esas chambas para pinche huevón yo no soy tan pendejo como tú tú aquí si llegas tarde te regañan si no vendes te regañan y yo soy mi patrón güey a su lengua mocha yo me paro a la hora que quiero y agarro el rumbo que quiero cuando me canso me canso me meto un pinche billar ahí me divierto viendo a los güeyes y aparte vendo mis huevitos duros ya cuando me agarra el cansancio en la noche me subo un pinche camión si va en la pendeja el pinche chofer pues me siento y me hago güey si veo que me va espejeando nomás me acerco y le doy unos cacahuatitos yo vivo feliz güey y yo dije puta madre me dejó pendejo hasta le pedí su teléfono dije para la próxima la voy a traer de expositor al güey hijo de la chingada vivir sencillo vivir sin pretensiones vivir sin apegos vivir con lo indispensable hace hace ocho días porque yo descanso los jueves nos despertamos yo y mi chamaca a mi esposa como a las cinco y media y estaban pasando una película lástima que vino más el final es de un individuo no encuentro el nombre pero así dice la película es un fenómeno resulta que es un circo de fenómenos en el cual está la mujer barbuda las mujeres que nacieron pegadas las chamesas el hombre tatuado y hay un cabrón que lo presentan como el aborto del infierno que hasta mismo Dios le dio la espalda corre en la cortina y es un cuate que no tiene manos y que no tiene pies todos se burlan de él había varias gentes ahí se acerca a uno se le pega y lo empieza a ver y le dice ¿sabes qué? eres perfecto y este güey se indigna piensa que está burlando y lo escupe se van y le dice al dueño del circo qué pendejo eres ese güey que escupiste es el dueño del circo más grande cabrón hay un chingo de gente con especialidades y este individuo sin manos sin pies se va de contrabando de repente lo anuncian en el circo de fenómenos y ya no está se subió una carreta siguió al otro circo les he hecho humildad y se quedó anexado y empezó a vivir una vida diferente hay una parte que es la que te quiero relatar en la cual están en un riachuelo todos nadando todos bañándose y él quiere atravesar de orilla a orilla y nadie lo ayuda y está arriba de un tronco y dice échenme la mano no sean cabrones ayúdenme todos se hacen pendejos este güey se emputa y se empieza a arrastrar por el tronco pero se resbala y se hunde se empieza a ahogar el cabrón todavía esperan aquellos un rato y como ven que no sale se avientan y en eso flota este cabrón aprendió a nadar y salió con una pinche sonrisa de poca madre con los puros muñones a rato ya trepaba una escalera a rato ya tenía su propio acto se subía hasta arriba le anunciaban que era el clavadista que caía en una pinche tina y re bien que cabía a lo que quiero llegar aquel ser que siempre se había conmiserado que siempre lo habían tratado como una pinche miseria como un aborto como un renglón torcido de Dios ahora era una estrella resulta que toda la gente lo va a ver él se siente la estrella pero lo impactante es que se acerque un chavo joven 11, 12 años 13, 14 tal vez con unas muletas y entra renguando y agarre la abraza porque esa era la motivación ¿cuál sería la voluntad de Dios para conmigo hoy? que yo fuera feliz entonces ¿por qué hago todo lo posible para ser infeliz? ¿por qué se hace calor en lugar de agradecer que ya siento y empiezo a chingar ay que pinche calorón y apenas empieza imagínate a mayo o sea todavía ni entras abril y ya está sufriendo de mayo padrino estoy que me lleva la chingada no completo para mi renta ¿cuándo la tienes que dar? no pues el día primero ay güey es 23 no sufras venme a ver el 30 y llega el día 30 va el ajado padrino ya vine sí ¿qué pedo? pues mi renta ¿qué tiene? pues que mañana me toca darla entonces ya empieza a preocuparte güey le ahorró 6 días porque parece que ya en mi país es deporte el quejarse toda la gente que se acerca ponte abusado se van a curar contigo se van a conmiserar no hay chamba está re jodido pinche país está en crisis pinches políticos rateros no encuentro trabajo no me alcanza el dinero pinche canasta básica ya valió madre antes llevaba un pinche monedero y llegaba con un carrito lleno o llevo un carrito lleno de billetes y me traigo dos pinches jitomates en el pinche monedero es mentira te juro que es mentira porque yo estoy jodido y soy pobre esta vergüenza confesarlo y tiramos un chingo de comida cabrón hace unos tres cuatro años me regalaban la experiencia de una ingeniera alemana que fue a Puebla a la Volkswagen a dar curso de capacitación estuvo tres meses y cuando se fue les dijo pinches mexicanos me caen siempre andan de putos chillones y viven en un pinche paraíso no saben ustedes lo criminales que son y desperdician tanta pinche comida llega la hora de la comida y todos van con su topperware y todos van a comprar un kilo de tortillas y desperdician medio kilo tres cuartos o un cuarto cuando hay países que andan hasta recogiendo los pinches granos del maíz aquí en México ah como se tira comida cabrón ay pero somos un país jodido dicen que no hay trabajo y yo donde quiera que ando veo pinches letras que se solicita afanador talachero ayudante general custodio chofer secretario y dicen que no hay trabajo dicen que no hay dinero vete a las comerciales vete a las terminales de autobuses yo trabajo en Zaragoza señores y veo puro pinche caro último modelo que todos son fiados me vale madre pero todos en cargo último modelo aquí quiero llegar sexto séptimo paso séptimo peldaño son los únicos pasos que para mí hacen un enfoque no solamente del ser humano no solamente del alcohólico sino de todo ser humano te han hecho creer que la clave del éxito de la felicidad es acumular bienes y bienes y bienes materiales te han hecho creer que para acumular el éxito la felicidad tienes que hacer todo lo que tienes que hacer sin el menor esfuerzo posible y eso es mentira de nada sirve que acumules dinero y propiedades tarde que te parlo te vas a morir y te va a pasar lo que es rico del pueblo cabrón cuando murió el rico del pueblo mi Richard dueño de un chingo de propiedades y parcelas estaba bajando el pinche cajón y se acercó por ahí un amigo de un familiar cercano y le dijo ¿qué? ¿dejó algo? y ese güey dice pues que yo sepa dejó todo el pendejo porque cuando tú te mueras ¿a poco te van a aventar tu pinche carro ahí? con pedos cabe la caja ¿a poco crees que te van a aventar tu blackberry? no manches ese desde antes cabrón confórmate con que te entierren con tu pinche traje si es que tienes y tus pinches zapatos que a nadie le gustan ¿por qué te faltas tanto por lo material? sexto o séptimo paso en una conversación con Dios un ser humano le pregunta al jefe al patrón a muchos no les gusta no que no le digas jefe ni patrón bueno pues así dice el capítulo quinto cabrón ¿qué es lo que te divierte más de nosotros tus hijos? y contesta Dios lo que más me divierte de ustedes es ver cómo se afanan durante toda su vida para adquirir cosas materiales y luego cuando llegan a viejos tienen que perder todo lo material para recuperar la pinche salud eso es lo que más le divierte aquí viene el gran brinco y la verdadera metamorfosis aquí el juego va a ser a quien ayudo a quien apoyo empezar a vivir lo que diría a San Francisco ahora voy a amar aunque no me amen comprender aunque no me comprendan ahora voy a ser parte de la armonía y no del conflicto voy a llevar la luz donde exista la oscuridad voy a tener el valor de marcar el error de llevar la verdad donde exista la mentira me voy a alinear por la derecha ya no quiero practicar el programa la mexicana ¿saben cómo se practica el programa la mexicana? Alay se va no has ido a tus juntas pero no he bebido oye güey que andas con una compañera sí pero es que nos amamos oye pero y tu vieja ella es otro pedo y tus hijos ya están grandes estás mal sí pero no bebo pero padrino ya tienes 20 años y qué no bebo a la mexicana cabrón ahora vienen los hechos voy a restituir voy a subsanar voy a pagar todas esas deudas que a mi capacidad yo puedo hacer como estos pasos son muy delicados porque cada quien tiene sus propios conflictos déjame darte la que a mí me regalaron reparación de daños si fuiste madriador predica la paz hijo ya no estés chingando en el grupo si fuiste violador ahora dignifica a la mujer si fuiste una cabrona pinche rata ahora métele a la séptima pero no de lo que te chingas porque luego hasta piensas al fin que ahí no hay rebote si fuiste huevón ponte a trabajar si maltrataste a tu familia llévalos a pasear no puedes llevarlos al cine cómprate una pinche película pirata de a diez güey cómprales sus palomitas invítales un chesco lo más importante es que haga sentir la armonía décimo peldaño detecto admito y corrijo soy de la idea a mí no me hagan caso que este paso es muy delicado para muchos porque se han aferrado a quedarse en el cuarto quinto paso como que de repente el cuarto quinto paso se convirtió en el boom en la panacea en la solución para todos los males como que hay grupos que a veces se han llenado de fantasía y quieren tener la solución para todos los problemas que no te puedes embarazar no hay pedo vete a la experiencia y vas a ver si no regresas embarazada que no tienes chamba no hay pedo y ya consigues algunos ya perdieron la línea yo respeto pero si ya aprendí la mecánica del cuarto quinto paso yo no puedo encontrar la felicidad mientras no tengo un mecanismo ya instituido en el cual yo tenga que hacer un inventario diario y continuo ya mi tiempo ya no puedo decir híjole ando mal pues que me pasará no te hagas pendejo pipos sabes lo que estás haciendo sabes lo que te estás comiendo lo que te quieres comer detecto admito y corrijo es un ejercicio diario es ahí donde se empieza a practicar la felicidad híjole padrino es que no tengo para comer dale gracias a Dios que tienes hambre pero es que no tengo para dormir pero tienes sueño güey es que no tengo dinero pero tienes brazos es que no tengo esposa dale gracias a Dios que eres libre güey pero es que somos un chingo en la familia que bueno que eres familia numerosa si no sientes soledad no me vas a poder ganar una esto se llama significado y actitud aquí está todo mira tu vida puede ser un infierno o puede ser un paraíso por eso necesito hacer un cambio de juicios y actitudes dos razones dos motivos por las cuales llegué al grupo mi sistema de juicios y actitudes era negativo era equivocado era erróneo mi forma de relacionarme con todo y con todos era totalmente distorsionado esos son los doce peldaños hasta la felicidad un cambio profundo de personalidad un golpe vital demoledor una atmósfera espiritual en la cual el físico la mente ya no sean tan importantes sino como tu alma tu espíritu detecto admito y corrijo y llegamos al onceavo peldaño la oración y la meditación aquí si soy un pinche alumno de los más atrasados la neta y no lo digo como terapia yo envidio a la gente que ora veinte minutos treinta minutos yo envidio a esa gente que dice que la mañana lo primero que hace es hincarse postrarse ante su Dios y rezar y orar yo envidio a esa gente que paso por las iglesias y los veo clavados toda la misa en una postura de meditación se los juro que yo los envidio yo no puedo no quiero cabrón yo soy de esos güeyes que ahorita terminando la junta aunque vaya cansado voy a ver la televisión porque soy adicto a la televisión pero la parte que es la conciencia del grupo que ya está metida aquí me dice oración y meditación ahorita y me aviento el pinche programa entonces hago paso güey porque yo estaba peleando con el otro güey ahorita en un pinche comercial pero resulta que hasta los pinches comerciales me gustan güey pero resulta que ya la una dos ya todo pinche cansado ya que hago me hinco pero arriba de la cama yo todavía le hago la trampa al jefe digo mis articulaciones tú sabes que está muy frío el pinche piso ya me hinco y yo no me persino yo me araño porque mira yo recuerdo que de chiquito a lo mejor los enseñaron igual persinarse es esto mira si o no y ahora como me persino porque todo lo trata de agilizar cabrón o sea tú crees que esto sea persinarse yo ya nomás me araño entonces ya nomás le hago ahí cuida a tus enfermos y gracias por el día que me diste fíjate valiente pinche onceavo paso valiente oración y meditación así que como no lo practico deja darte la información si enfermedades entre básica física mental y espiritual y a través de la psicoterapia grupal yo vengo a sanear mi mente a través de ya no ingerir alcohol ni drogas y de vez en cuando irme a correr aunque sea atrás del que me anda cobrando yo empiezo a recuperarme mental y físicamente pero donde está la recuperación a nivel espiritual cuál sería el alimento cuál sería el ejercicio la oración y la meditación la oración el poder más grande del mundo hay una teoría no comprobada que dice que si algún día la humanidad se pusiera de acuerdo con los diferentes horarios que existen e hicieran una oración por la paz las guerras acabarían entonces si la oración es tan importante porque muchos no la practicamos porque pensamos que es ponerte en posición de loto así como en posición de yoga así como comprarte hasta Alonso en rampa para ver si te sale un tercer ojo no para la gente normal o anormal mejor dicho como yo la oración es más que un diálogo ya no le tengas miedo a tu padre platica con él en la noche diles tus quebrantos tus proyectos tus sueños tú dirás ya lo sabes sí pero como padre quiere que se lo digas quiere que se lo confíes si tú supieras que Dios está más dispuesto a ayudarte a dejar que tú lo ayudes sería otra situación si tú supieras que como padre eterno y perfecto lo único que decías que seas feliz no me lo creerías pero si no dialogas si no platicas si no haces contacto con él únicamente vives tu propia locura al final de cuentas que es la meditación el ejercicio piensa 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 pero que es lo que piensas tú un puto pensamiento le das la vuelta a todo el chingado día que voy a hacer y pinche bronca vale madre y se me meten al bote pendejo para que lo hiciste todo el puto día y todos los putos días y llegas a la noche y le muestras a tu Dios mira mi Dios lo grande que son mis problemas onceavo peldaño porque no llegas hoy a tu casa y le dices a tus pinches problemas lo grande que es tu Dios nos llamo peldaño la alegría de vivir ese es el lema el dolor el sufrimiento la oscuridad la angustia la soledad quedaron atrás compañeros al Chile como diría ese pinche poema que a mí me fascina de Radio Universal la noche quedó atrás el día de hoy hay quebrantos problemas vicisitudes la vida está llena de broncas y avatares pero soy feliz y mira que para decir soy feliz hay que tenerlos bien puestos güey porque nomás dices que eres feliz y ya no este güey ya reventó viatro no si ni el pinche vil que era el vil ocho años en depresión y este pendejo y es feliz a ver que me lleve a su casa a ver quiero ver a su familia a ver si dice lo mismo a ver que me traiga su vieja a compartir el güey al parecer en mi entorno el manifestar que eres feliz le rompe la madre a muchos te lo compruebo sube a tu grupo cúrate di que te está llevando la chingada y todos te van a dar la ayuda di que eres feliz y va a decir este güey ya tronó ya se le fueron las cabras al monte ya ya ahora ya puta madre ya solo falta que empiece a ganar sus apóstoles el güey ahora resulta que ya va al baño y ya ese bombón es el puto o sea ya ni hace pipí ahora guava bendita ¿sabes por qué te digo que soy feliz? porque he aprendido que aún el sufrimiento es parte de la felicidad y he aprendido que la noche es parte del día imagínate todo el puto día haciendo día no lo valorarías aquí lo hermoso del milagro de vida es ver como las sombras empiezan a desaparecer y empiezan los primeros raños es la verdadera pinche felicidad un diario vivir día con día pero tú no lo ves todavía está ciego sordo dolido y resentido no te apures todos llegamos igual en noviembre le venía platicando a Richard lo que da el servicio cabrón por estas fechas hace un año me hablaron por teléfono y me dijeron Pipos servidor fíjate que nos dieron tu nombre y te recomendaron en el grupo andamos de poca madre y creo que tú eres especialista en irlos a poner como locos por eso luego me llevan cuando andan muy bien para enfermarlos y queríamos ver si puedes venir a compartir si como no es mi servicio ¿a qué grupo? el grupo manzaneros aquí en Ciudad cuando estemos Chihuahua dije ay no chingues hasta allá decía algún problema le digo no pero para cuando es me dicen hasta noviembre dije pues no hay pedo le decía le hice la cosa de que junto yo pensaba irme en el autobús me hablaron dos meses antes para confirmar mi fecha le dice si yo ya estoy puesto pero nomás dime cómo me voy a ir a qué central de autobús o algo no dice anótale y me dieron unos números y unas pinches letras una clave me dijeron es tu clave para que vayas al aeropuerto te vas a venir en avión te ha apagado ida y vuelta puta madre compañeros ya había viajado en avión y creo que en la actividad hace como 30 años güey era cuando los pinches sabían no estaba había que sacarlos en segunda hijo de la chingada imagínate yo tenía que partir el viernes y como soy un pinche alcohólico ansioso le dije a mi chamaca sabes que como el jueves yo descanso yo me voy a dar una pinche vuelta al aeropuerto no vaya a ser que a la menor llegue me digan aquí ni aparece usted o se me vaya a hacer tarde sea pinche alcohólico tronado y allá voy en jueves cabrón si me formé y todo si aquí está su clave aquí está su pase de abordaje mañana nomás llega usted temprano y se va a viajar en avión puta madre esa noche no te voy a decir que no puede dormir si dormí de poca madre me desperté temprano agarré un taxi me llevaron al aeropuerto yo despegué a las 6 y cuarto de la mañana yo pude ver que todos los pasajeros iban dormidos menos yo y me tocó ventanilla déjame regalártela lo que para mí el día de hoy es felicidad este individuo que hace 29 años ya casi para 30 llegó a un grupo sin calzones con unas sandalias de baño con una blusa de mujer con una ingesta alcohólica de 12 13 días viajando en avión viendo como las sombras empiezan a desaparecer y aparece un color anaranjado un rojo como carmesí que no era tan fuerte pero así lo quería yo ver y luego como se va difuminando en un amarillo hasta terminar en un pinche azul que no sé si se había o yo mismo lo fui fabricando el avión empieza a tomar altura y me voy arriba de las nubes y digo puta madre ahora sí jefe más cerca no puedo estar hijo de la chingada me acordé ahorita es que este no es el tema pero yo siempre platico lo que dice mi mente un día un obispo viajó en avión pasó la sobrecarga y le dice su eminencia qué le damos de tomar qué tienes hija no pues tengo jugos tengo café tengo refresco o ahí tengo un coñaquito que mire y dice puta un coñaquito pues sí sí estaría bien pero como a cuántos pinches metros andaremos ahorita allá arriba no pues andamos como a diez mil pies de altura no mejor pásate el chesquito estamos muy cerca del patrón no se vayan cabronar hijo de la compañeros he aprendido a vivir con lo necesario ahorita platicando con Richard le decía que vengo yo desde Nesa y créeme lo que es una pinche aventura y me decía Richard tienes casa propia le digo no mi Richard yo soy de esos alcohólicos que le rompí toda la pinche madre al dinero en la actividad y que dentro de doble A me sentí misionero trapero y dedo hacedor y yo nunca he tenido nada material vivo en una casa propia pero no es mía pero yo la siento como propia déjame darte el día de hoy para terminar lo que para mí significa la vida espiritual que es la felicidad lo que Dios me ha regalado como libertad como pasión lo que el día de hoy me ha regalado como manifestación de espiritualidad dentro de un programa tendría yo como un año picacho era no recuerdo si el secretario el primer coordinador de mi grupo y había aquí a llevar despensa y un doceavo a la granja que teníamos en emperadores emperadores Tlayacapan no y eran dos años porque era el primer coordinador en ese tiempo bajaba un compañero que venía del condesa de ocho años llamado Roberto Esparza y lo recuerdo porque él se vino para acá para Tlalpan a abrir un grupo de 24 horas el 24 horas Tlalpan Tlalcoligia como le aprendí yo a ese viejo yo recuerdo que nos vio salir a mí y al jefe de anexo porque nos íbamos a ir en el autobús ahí lo tomábamos en el observatorio y nos vio salir y nos dijo y a dónde van es que vamos al servicio a dónde a la granja y me dicen puedo hacer el servicio sí como no pues súbanse las cosas hizo el servicio en su coche él tenía un volare de esos autos deportivos de aquel tiempo como el Super B blanco recuerdo yo con azul cielo pinche carrazo que enamora metimos la despensa en la cajuela atrás iba el jefe de anexo y el anexado adelante iba el padrino de chofer y iba de copiloto bueno echando terapia de qué más podíamos hablar sino de lo que estamos viviendo cabrón y me decía padrino Roberto y tú qué esperas adquirir en AA yo le decía pues paz tranquilidad me dijo no no a tu tiempo que tienes ¿apoco no te gustaría tener un coche como el mío güey? sí padrino cómo no y me dijo pues qué pendejo en este momento este es tu coche y traes hasta chofer güey tú nomás vienes de patrón ahí te paras en la gasolinera porque quiero ir al baño y ahí va el pendejo a pararse no te preocupas de casetas no te preocupas de gasolina no te preocupas de las pinches llantas no te preocupas de nada disfrútalo güey tenía dos años compañeros cómo crees que te va a caer el 20 yo decía sí padrino pero por abajo a ver regálamelo güey si no eres pendejo ahí vamos compañeros y llegamos a Capulúa tierra de sal sánchez jurisdicción de santiago tangistengo y cuando estábamos bajando las cosas me dijo ¿a poco no desearías tener tu casa propia? le dije pues sí padrino es el anhelo de todo ser humano entramos a la granja compartimos ya que nos salió y dice ¿te gusta esto para que sea tu casa? sí pues es tu casa pendejo y tienes hasta huéspedes güey no pagan ni pediar es más ni a la séptima le entras pinche avaro y dices mi casa y por abajo otra vez pero dame las pinches escrituras total compañeros que en aquel tiempo no entendí empecé a digerir a través del tiempo y hoy te lo vengo a regalar yo viajo en bicicleta pero siempre circulo no contamino me vale más de que suba la gasolina yo no me imputo cuando hay una manifestación yo me voy con ellos lo más caro que me sale es una pinche yanda acabo de gastar creo que 80 baros ¿cuántos coches es que he tenido en mi vida? ¿cuántos te gustan mi Richard? ¿unos 100 o 200? ¿cuántos? he tenido como mil compañeros lo que nunca he tenido son los pinches papeles siete casas propias emperadores portales emperadores capuluac emperadores progreso emperadores tlayacapan emperadores tlanepantla tengo hasta una de campo emperadores valle de santiago porque nosotros apadrinamos esa granja siete casas propias lo que nunca he tenido son las pinches escrituras pero ¿para qué las quiero? ¿sabes por qué no eres feliz? porque estás lleno de apegos mi esposa pues ¿cuánto te costó güey? mis hijos ah chicas ¿qué Dios tiene nietos? mi casa por el momento cuando te mueras ya valió madres mi coche mi negocio mi grupo puro pinche apego cuando aprendas a vivir el solo por hoy en un día a la vez practicando los doce peldaños encontrarás la felicidad ¿sabes por qué? porque yo ya no puedo exigir nada estoy bien pinche dudado con el de arriba entre más me quiero pagar más me da la única pinche queja que tengo el día de hoy es que no tengo de qué quejarme y mira que me las he visto duras pero un pinche muerto como yo ¿qué puede exigir? tengo 29 años viviendo de gorra tú qué vas a decir ay qué crees Richard hace un chingo de calor ay qué crees que ando como malito del estómago no manches qué crees que mi vieja me sacó la lengua qué crees que en el grupo me terapiaron tú crees que yo puedo ofendear por eso hoy yo vengo a decirle al chamaco al compañero que está sentado hoy en esta casa que nos dé chance de trabajar con él déjanos mostrarte lo que tenemos sé que hay cosas que te incomodan sé que hay cosas que se intoleran sé que quisieras escapar y huir no lo hagas yo estuve como tú sentado pensando a qué hora se apendejan estos güeyes y me les pelo no me lo permitieron y yo se los agradezco estás viendo un testimonio un milagro un muerto resucitado producto producto del trabajo de las casas de recuperación yo amo a las casas de recuperación soy producto de ellas yo creo en la mejor alternativa como casa de recuperación que se apendejan